Esos colores que llevas son parte de la enfermedad De la que nunca me voy a curar ¡Vamos River! ¡No sale River! Recién ahora intentaba un esmobri largo Pelotazo, rica, rondo, sin destino ¡Allí estaba lo bueno! Para mí River es algo importante Es algo que me acompaña todos los días Gracias a River tuve una conexión más fuerte al país de mis padres Yo soy de acá Así que gracias a River tengo amistades importantes Pude conocer a parte del mundo que jamás hubiera conocido Así que River es lo máximo No me puedo imaginar una vida sin River Bueno, acá tenemos papelitos Que nos mandaron vía Twitter Es la tradición judía Pedir un deseo Es una cuestión milenaria Viene de hace muchos años Poner cada deseo Ya sea por trabajo, por salud Por cualquier deseo Y ponemos en el cóter ¡Vamos, vamos, vamos River! ¡Vive! ¡Vamos, buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Te alentaremos de corazón! ¡Esta linchada que te quiere ver campeón! ¡No me importan esas fotos! ¡Qué saca la federal! ¡Yo te exigbo a toda parte! ¡Cada vez te quiero! ¡Vamos! 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 Decirle que el 26 del 6 El 26 del 6 casi me muero pero Ángel Labruna me sostiene para seguir alentando En el 26 del 6 es el que más me mató y Labruna explica a todo y se va a seguir a poder Como fundador de las filiales de Israel y Nueva Zelanda Esos colores que llevas para mi significa ser una especie de embajador llevando los colores de River por todos los lugares del mundo ¡Dale! ¡Cantá vos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ni importa! Es que no sé cuál me está diciendo Esos colores que llevas son parte de la enfermedad de la que nunca me voy a curar ¿Sí? ¿Eh? ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Donde jugué! ¡Yo voy a estar! ¡Cuando miré! ¡Para el cambio! ¡Vamos a estar! Supercombo Y yo me acuerdo de una, bueno, esta puede ser una boludez Yo tenía algo como un muñequito, no sé cómo se llama, plástico de un jugador y tenía pantalones cortos, negros y camiseta blanca, nada más Y yo tenía ganas de ponerle la banda roja Y bueno, eso es algo muy estúpido pero estamos hablando de lo que se puede hacer de lo que puede hacer un chico que se encuentra del otro lado del océano y bueno, de alguna forma trata de sacar cosas que lo puedan acercar a la vida del club Esos colores que llevan son parte de la enfermedad son parte de la enfermedad de la que nunca ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.